Mi gusto es, ¿y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo me lo quita, mi gusto es, el amarte chiquitito, top en eso, top en eso, y acabo mi gusto es. Pero chiquitito, yo te voy a seguir los pasos, mi gusto es, pero jovencito, yo te voy a seguir amando, mi gusto es. Y aunque me den de madrazo, top en eso, top en eso, y acabo mi gusto es. Pero chiquitito, yo te voy a seguir amando, mi gusto es. Pero jovencito, yo te voy a seguir los pasos, a donde estés. Y aunque me den de madrazo, top en eso, top en eso, y acabo mi gusto es. ¡Gracias! Gracias.